Siguiente, ahora vamos a ver el problema, igualito, la misma idea, estamos comparando cosas, para comparar, busco que es la diferencia y la diferencia y la respuesta de la resta. La única diferencia en este problema es cómo me van a hacer la pregunta, la idea es exactamente la misma, sí, pero la pregunta va a cambiar un poquito, ¿ok? Dice, Agustín compró tres tablas para hacer una casa para su perrito, ¿ok? Entonces compró tres tablas, la primera tabla medía 14 pulgadas de largo, ¿ok? Entonces la primera tabla medía 14 pulgadas de largo, ¿ok? Perfecto, hasta ahí estamos bien, no hay problema. La segunda tabla medía 13 y 78 centésimos de pulgadas de largo, entonces la segunda tabla medía 13 y 78 centésimos de pulgadas. La tercera tabla medía 13 y 186 milécimos de pulgadas de largo, entonces la tercera tabla medía 13 y 186 milécimos de pulgadas. Aquí es lo que vi, aquí es como cambia un poquito, de una forma se vuelve más fácil porque te van a preguntar de frente lo que quieren saber, la pregunta es cuál es la diferencia y la diferencia es la respuesta de una resta. Vuelvo a repetir, en los problemas anteriores nos dijeron cuánto más, cuánto menos, qué tal más grande, qué tal más corta, qué tal más larga, me están pidiendo la diferencia y la diferencia es la respuesta de una resta. Este tipo de problema es igual, pero acá ya me están diciendo lo que quieren, de frente te están diciendo cuál es la diferencia, entonces yo sé que la diferencia es la respuesta de una resta. ¿Qué más va a cambiar en este tipo de problemas? En los problemas anteriores usamos la palabra que para ayudarme a saber cuáles son las dos cosas que estaba comparando, ¿verdad? Cuánto más hay en la primera que en la segunda, ¿sí? En este tipo de problemas, cuando me preguntan la diferencia, no voy a encontrar la palabra que, pero voy a usar otra palabra, que sería I, esta, ¿ok? Dice, ¿cuál es la diferencia entre la tabla más larga y la tabla más corta? Entonces, ya ojo, tengo que saber también comparar mis números, tengo que saber cuál es el más largo y cuál es el más corto, ¿sí? Para eso puedo hacer algo que hicimos hace un par de días cuando estábamos comparando decimales. Los voy a poner todos acá, ¿sí? Y voy a buscar, usando el valor posicional, cuál es el más grande y cuál es el más chiquito. ¿Qué tengo que hacer con el catorce antes de continuar? Ponerle cero. Punto decimal. ¿Cuántos ceros? Dos, tres. Tres. Acá, y este de acá también necesito un cero. Entonces, estoy buscando lo que es la tabla que es más larga y la tabla que es más corta. ¿Cuál de estas sería la más larga? Fácil de encontrar sería catorce. Esta es la más larga, o sea, la primera tabla. Ahora, ¿cuál es la más corta? Bueno, busco, tengo tres y trece, no las puedo comparar. Voy al siguiente dígito, siete y uno. ¿Cuál es el más chiquito? El uno. Entonces, estas dos. La que no voy a usar es la... ¿Cuál es la que no voy a usar? La segunda tabla. No la voy a usar porque estoy comparando solo la más larga con la más corta. Entonces, esta de acá no la voy a comparar. Listo. Voy a hacer mi diagrama T. En este caso ya no voy a usar la palabra que, estoy buscando la palabra y. Cuando me preguntan por la diferencia, van a usar la palabra y. A un lado, tengo la más larga que dijimos que fue la primera y la más corta que fue la tercera. La tabla más larga mide catorce pulgadas y la más corta mide trece y ciento ochenta y seis mil décimos de pulgadas. ¿Qué voy a hacer con estas dos cantidades? Pues voy a restar. Ecuación. Para saber cuál es la diferencia en el largo de estas dos tablas, tengo que restar la tabla más larga que fue catorce menos la más corta que fue trece y ciento ochenta y seis mil décimos de pulgadas. Para sumar y restar decimales, tengo que recordar que el punto decimal tiene que estar alineado. Pero el catorce no tiene punto. ¿Qué tengo que hacer? Pero antes de agregarle el cero, le tengo que agregar... No, el punto decimal. ¿Puedo poner el punto donde yo quiera? No, siempre va después de las unidades. Y le pongo dos ceros. En realidad no, le pongo tres porque este otro número tiene tres dígitos en los decimales. Entonces, necesito tres ceros. Y a ese le voy a restar trece y ciento ochenta y seis mil décimos. Entonces, vamos. ¿Cero menos seis? No puedo. No puedo, tengo que reagrupar. Pero este cero, este cero, entonces tengo que ir hasta el cuatro. Este se vuelve tres, se vuelve diez, nueve. Reagrupa diez, después nueve, y este diez. Entonces, diez menos seis, cuatro, nueve menos ocho, uno, nueve menos uno, nueve menos uno, ocho. Bajo mi punto decimal, tres menos tres, cero, uno menos uno, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es ochocientos catorce milésimos de pulgadas. Gracias. 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 Gracias.